El Centro Cultural Aburmani en Damasco seleccionó la exposición de la artista plástica siria Dua Bastati como primera actividad cultural que acoge después de levantar las restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus. El hecho de haber nacido descapacitada y sin extremidades superiores no impedió que Dua comenzara a apentar con sus pies a los 12 años de edad y se convirtiera en un ejemplo de voluntad y amor a la vida. Sobre sus obras la artista explica que reflejan el quehacer de mujeres sirias que escogieron su rumbo en la vida. La mujer siria, música, bailarina, amante, intelectual y la que aún vive en una fase de inseguridad, se ilustra en sus cuadros. Con su energía y talento, Dua se convirtió en una escuela de voluntad y determinación que enseña no solo cómo superar la discapacidad, sino también las difíciles circunstancias que vive Siria a consecuencia de la guerra, el terrorismo y el bloqueo. Reportó Fadi Marouf, corresponsal de prensa latina en Siria.